La contaminación auditiva y ambiental que genera la operación de una empresa constructora en la zona norte de Tampico fue denunciada por la señora María Berta de la Cruz Bautista, residente de la colonia Jardines de Champañán, del puerto Jaibo. Expresó que esa empresa cuenta con una máquina zamblasteadora que utiliza en plena vía pública, generando afectaciones a los vecinos que tienen que soportar el ruido que causa el equipo. Indicó que lo más adecuado sería realizar sus operaciones al interior de la empresa, lo que no llevan a cabo. Es por ello que pide el apoyo de las autoridades municipales para que no se siga presentando esta situación. La negociación se localiza entre las calles Campanula y Amapola del sector mencionado. La empresa tiene una máquina zamblanceadora o de esas que trabajan con arena para limpiar algún producto, no sé. Y pues sí, la máquina hace demasiado ruido. Yo tengo un nieto que cuido aquí y pues el nieto tiene un año ocho meses, entonces le produce... Ahora sí tengo miedo de que le produzca un malestar en los oídos porque está pequeño, ¿verdad? Y alrededor pues sabemos casi puras familias. Hace rato vi que la pagaron un poco porque unos vecinos se dirigieron hacia ellos, ¿verdad? Pero la volvieron a prender, no sé cuánto dure o a quién hay que dirigirse, ¿verdad? No estoy en contra de que la gente trabaje, más bien quisiéramos que solucionaran el problema, ya sea que esa máquina la metan adentro del local o no sé, ¿verdad? Pero no queremos, o sea, tener pleitos con ellos, pero tampoco queremos que nos den una solución. Noticieros Canal 9